A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale Y no me importa, te juro que ya no me importa Que el lado de mi cama quiera Con tal de que mi cama escoja Y no me importa, te juro que ya no me importa Que me despierte a medianoche Con tal de compartir deshoras Y no me importa, no importa Que todo se rompa al final Poder haberlo tenido me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale A mí me vale No importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale Me vale A mí me vale, 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 vale Y no me importa Desde hace mucho no me importa Se para el tiempo si te acercas La vida eterna se hace corta Y no me importa, no importa Y no me importa, no importa Que todo se rompa al final Poder haberlo vivido me vale A mí me vale cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale No importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale Me vale A mí me vale, 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 vale Me vale A mí me vale Cualquier excusa por un rato más Cualquier pretexto para regresar Si me da un poco de vida me vale A mí me vale No importa cuándo, no importa el lugar Si no se acorta el espacio me vale Si me da un poco de vida me vale A mí me vale, 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 vale Me vale A mí me vale, 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 vale A mí me vale, 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 vale Me vale, a mí me vale, 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 vale Me vale, a mí me vale A mí me vale, 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 vale,entry bei rating,uckles,авай, moon, rêve, valor,Matthul 안. Gracias.